Me parece importante que toda la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene la justicia y que la justicia es un tema que se puede debatir como cualquier otro tema en la sociedad que no es algo que está establecido una vez y para siempre que es algo que se puede modificar y que se puede modificar en tanto y en cuanto la sociedad se haga cargo y la expectativa es que se quiebre finalmente la alianza hegemónica que el Poder Judicial ha establecido con los sectores dominantes hace muchas décadas en la Argentina y que el Poder Judicial pase a ser parte de una coalición distinta donde defienda los derechos de las mayorías. Esa es la expectativa con este encuentro que estamos realizando en el corazón del conurbano bonaerense.